Playas, espacios naturales protegidos y turismo de aventura cuentan ya con sus normas internacionales. Expertos de más de 80 países han compartido su conocimiento y experiencia para poner al alcance de todos los interesados los requisitos mínimos para que los servicios que se prestan en estos entornos sean de calidad. Estas normas internacionales suponen un gran paso adelante en la normalización turística internacional porque suponen un mismo idioma aplicable en todo el mundo para hablar, por ejemplo, de los servicios de limpieza exigibles a una playa, de los mínimos para el disfrute de un espacio natural protegido o de las garantías de seguridad en el turismo de aventura. La norma de playas incluye requisitos sobre aspectos ambientales, de limpieza o de servicios turísticos que siempre son importantes para un visitante, pero el eje troncal de la norma es la prestación de un servicio seguro. Por ello pide al operador que lleve a cabo una evaluación de los riesgos de la playa en su totalidad antes de poner en marcha cualquier servicio. La de espacios naturales dota a los gestores de un instrumento que les ayuda a satisfacer el interés de los visitantes por la zona, al tiempo que se cumplen unos objetivos de conservación. Por su parte, las tres normas de turismo de aventura se refieren a cuestiones esenciales como son gestión de la seguridad, las competencias que debe poseer el guía y la información a los participantes. España, como potencia turística, no solo participa, sino que ejerce un papel de liderazgo en el desarrollo de las normas internacionales en este sector. Una vez que ya disponemos de estos documentos internacionales, es el turno de la implementación y es previsible que estas normas se publiquen como normas nacionales en España. El ISO TC 228, encargado del desarrollo de normas internacionales del sector turístico, se creó hace nueve años y desde entonces ha estado liderado por España. Hasta el momento ha desarrollado casi una veintena de normas sobre actividades como buceo, hoteles y turismo industrial. ¡Gracias!